En los próximos días serán puestos al servicio a la comunidad los polideportivos de los sectores del Estero, Vainilla y Cedritos. El gobierno de la ciudad a través del Instituto Municipal de Deporte y Recreación, INDER, confirmó que en los próximos días serán puestos al servicio a la comunidad 3 de 12 polideportivos que están siendo recuperados durante la vigencia 2015. Bueno, estamos terminando de hacer recorrido por los diferentes polideportivos que estamos haciendo aquí en la ciudad, de polideportivos tan críticos como en el barrio Santa Fe, en la comuna 3 de Villavicencio, en la comuna 2, en el barrio Lasalle, que son sitios que hay mucha complicación en el tema de seguridad, en el tema social. Hemos apuntado a recuperarlos para generar toda una actividad deportiva y aprovechamiento libre en esos sectores. Y así mismo hemos llegado a muchos polideportivos de la ciudad, lo que nos permite ahora en un recorrido identificar las fechas de entrega de los primeros tres polideportivos. que van a ser el del barrio La Vainilla, en la comuna 3, el del barrio Cedritos, en la comuna 4, y el del barrio El Estero, el parque del 8, en la comuna 5 de Villavicencio. Son los tres primeros que entregamos de los 12 polideportivos que tenemos en esta segunda temporada de polideportivos recuperados en la ciudad de Villavicencio. El funcionario confirmó que en cada sector se realizó una inversión aproximada de 120 millones de pesos.